Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo avance, el desafío de voz de este capítulo 6. Es un capítulo bastante emocionante, donde se ve que habrá una equivocación de un equipo al cual le tocará devolverse. Así se los informa el juez, porque echó supuestamente cuatro balones y eran tres. También se ve como Vlad sigue bastante incómodo con su equipo, pues esto dice que al no compartir tanto con ellos, pues se siente bastante incómodo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Esta se ve que será una prueba bastante difícil, así que será una prueba de mucha concentración, porque es en la piscina y sabemos que la piscina igual cansa muchísimo. Ojalá que gane el mejor en esta prueba. Gracias. 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 Gracias.